Gente ya son las 12 del mediodía y como pueden ver aquí el sol está bien bien picante miren como hagas ahí y aquí tenemos nuestra lupa para hacer esto vamos a utilizar el trípode y este pedestal que conseguí aquí tengo uno de mi abanico y conseguí otro para este hacer algo chévere se me ocurrió que debería de poner lo que iba a quemar en un lugar fijo para que este no se moviera y así que vamos a darle gente espero que todo esto sea muy chévere y acompáñenme a mares y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y... 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 Y...